Doña Teri dice, mira esta vez, Doña Teri dice, no me diga que este es el mes que yo tomaba más de por tiempo, varía a ser los deberes, sí, les digo yo. Bueno, yo nací en tiempo de guerra, 55, en la época de Jerón, yo nací en el campo, me atendieron, mi abuela, y bueno, de ahí estuve, me crié con mi mamá, en el pará que la mojara, que se llamaba, éramos muchos hermanos, mi madre, ella salía a trabajar, a lavar ropa, bueno, para darse el sustento, mi padre era achero, y era tan pobre, tan pobre, que nosotros sabíamos dormir en cuero, éramos muchos, y en ese entonces éramos como cuatro, cinco, todos chicos, así que los ponía en los cueros y nosotros con ellos hacía colchado, de ropa que le daban, y dormían calientitos todos, antes yo estaba en los ranchitos, que era de piedra, barro, y le digo, yo no tengo vergüenza de contar, porque le digo, hay muchos que se olvidan de donde uno viene, y bueno, por simplemente tener una casa o algo, ya se creen que, y no es así. Bueno, hasta que, yo me tocó de aprender, jaleer, y quedaba, por ejemplo, a un kilómetro, dos kilómetros de la mojara totalicha, así que me mandaron los primeros años, a la escuela, en burritos, sabíamos ir, contarlos, muchos chicos de ahí de la zona, y un poquito, antes no se usaban jalpargatas ni zapatillas, era de usuta, íbamos de pura usuta a la escuela, nadie se reía, nadie criticaba, y bueno, hasta que un día ya después, ya peleaban mucho, porque había chicos más grandes, que los vaciaron, de todo mi camino, en un trayecto largo, así que ya decidió mi mamá de ponerme en una casa, para que de ahí me mande lejos. Bueno, por supuesto, éramos chicos, y uno sufre con su despegue de los padres. Cinco años, ahí fui a conocer jalpargastas, claro, unas jalpargastitas que venían azules, con, de hecho, de palma abajo, y con botoncito al costado, me hizo, porque ella cosía la huele clara, y me hizo una pollera toda tableada, así, tenían parientes de Buenos Aires, y claro, ellos, con todos los veranos, traían esas canastas con ropa, como un baúlcito, así que a mí ya me creían, decían que ya me estaba criando ella, así que ya me traían ropa. Yo hacía las cosas de la casa, y estaba la, los crió Martínez, que después salimos cazando, los crió la Dora, y crió otra chica que no alcancé a conocer, y después la Mirta, también los criamos juntos, por eso decimos hermanas, pero por la crianza. Así que bueno, y de ahí empezamos, yo hacía las cosas de la casa, y ya la Mirta ya era más grandecita, que ya se me tocó criar a mí, ya la cuidaba yo, como ya sabía la experiencia de cómo se sufría. Al despegarse de los padres, uno sufre, porque va a una casa, y bueno, yo tenía que moler, antes se molía el maíz para el pollo, 5 años, tenía que moler eso, tacho de 5 litros, y yo tenía que venir de la escuela, al colmo ahí no había luz tampoco, se estudiaba a la noche con luz de vela, y atender los cabritos, yo tenía que entrar al chiquero, yo tenía que saber de qué cabrito, este cabrito, cuál era la mamá, y tenía que hacerle marca, lo señalaba con un, con la tijera, una marquita, el cabrito, si eran dos cabritos, tres, y el cabra también, para saber de quién era, no era fácil, bueno, lo único que no hacía yo era lavar la ropa, ni cocinar hasta los 12 años, y a los 12 años ya me tocó de hacer todo eso. Después de la primaria, bueno, seguí, seguí trabajando, atendía 50 cabras, ya me tocaba ser sola, 30 ovejas. Ya a los 19 años ya me casé, ya nací en la Miriam, después me vine para acá ya, ese día en el 76, más o menos, 77, de Martín, he conseguido trabajo en la Arroyo. Bueno, de ahí, empecé, y las chicas, sabían ir, a que yo les enseñe. De ahí empecé a enseñarles a las chicas, póngales que iban a quinto grado, sexto grado, después ya los pidieron ahí, ya empecé a andar, por todos lados, y bueno, y a medida que yo iba andando, iba haciendo amistades, chicos, todos chicos. En ese entonces no había agua, había un solo pico público, y de ahí tenía que ir con la panza, como que, bebida de allá, ya era un chico, porque, por año, tenía que venir con el falde, llevar agua, tenerlos limpios los chicos, y acá se ha tardado. ¿Cuántos chicos tuviste? Siete. ¿Y cuántas nietas tenés? Como 16. ¿Y 10 nietas? También, y tengo como, son dos de la Tamara, de la Tali, uno, y dos de la Carlita, y uno de la Sandra. Y cuando ya estuve en mi casa, lo primero que le dije a Martínez, de, junto a los hermanos. Así que, de ahí, empecé con los hermanos. Después, fue las Malvinas, me mandaron uno, porque me lo dieron por muerto, pero estuve acá. Hasta que se recuperó. O sea que yo pasé mucho con mis hermanos. Y en el tiempo de Alfonsín, conocí al otro, que vive en Santiago, me lo presentaron a mí, y nunca más lo vi. Éramos muy compañeros los dos, porque él era el único que me visitaba. Entonces, de ahí, todos los años, los 31, nos juntamos con todos los hermanos. Y el primero, porque íbamos a la Mojaza, con la madre. Eso fue lo tradicional, pero mucho tiempo, mucho tiempo. Estaba a venir, tomar, recuperé toda mi familia. Y me llevaron, pero no sabía que yo sufrí. En ese tiempo, los militares, me llevaron los cinco niñitos. Me llevaron cinco niñitos de acá. Cuando yo estuve acá, vino un señor, todo de traje, claro, yo del campo. Me traían una nenita de dos meses, y los otros eran hermanitos. Y yo estuve en las dos semanas, casi, como 15 días estuve acá. Así que yo la lavé, le limpié la cabecita. Y yo con los míos, que ya era un barrio, así que se imagina cómo hacía dormir, yo en cama, dos, así uno para, o tres, uno para, uno para el pie, otro para acá. Y después me lo llevaron, me lo llevaron. Y nunca más supe yo de esos niños. Y la señora, esta traje, me dice, se los dijo, ¿quiere adoptarlos usted? Pero es lo que tenía, ya los siete, y más otros cinco. No, ya era mucho. Sí. Y en ese entonces los llevaban a Pablo Pizuno, y ellos se trataban, qué sé yo, qué hicieron con los niños. Esa fue la historia más triste para mí, porque al criarlos, tenerlos ahí, y así sabía trabajar, y todo, o además lavaba, porque no sabía, eran dos chicos, así que yo lavaba. Lavaba para fuera. Hicimos un grupo muy lindo en el año 2005. De ahí surgió la enseñanza de los niños de apoyo escolar. Teníamos todo organizado, había psicóloga, había nutricionista, había... Ahí por ahí ya me olvido. Tengo todo escrito, toda la historia del grupo. ¿Se lo leo? Bueno, dale. Para que usted después me pregunten, quiero que... Dale. Les cuento cómo empezó el grupo. En el año 2003, integré a un grupo que estaba formado en casa de María Esther de Rer. Con un grupo de personas que trabajan para recaudar fondos, para comprar leche para los niños que necesitaban. De allí surgió algunos planes que más le hacían falta a una familia. Con niños, dijimos huertas, leíntas, nos ayudó, nos dio semillas. Empezamos con 15 familias y hoy estamos dando más de 60 familias junto con las escuelas y zonas rurales. También decidimos hacer los análisis del agua en aquel... en la agencia Córdoba porque fue un tiempo que hubo 60 casos de hepatitis y de hicimos. Entonces, ahí fue cuando ya el señor intendente hizo la purificadora porque ya le dimos todo... Bueno, de allí salimos a distintas instituciones con un folleto para tener agua segura sin así prevenir el hepatitis. ¿Ves qué sería esto? También nos damos charlas sobre cómo prevenir distintas enfermedades. Nos organizamos así cada mes una charla. de qué se charlaba sobre el parásito, cómo era el contagio, de qué venía el desarrollo del niño que se necesitaba para un buen desarrollo, alimentación, cuál era la alimentación sana, lactancia materna, cuál era la importancia de darle el pecho a los niños y qué enfermedades prevenía la leche materna, cómo prevenir el cáncer y otras enfermedades sobre la mujer. Cuando dimos las charlas sobre la mujer vimos la necesidad de cuidar a la mujer con anticonceptivos que empezaron a darlo en el hospital. También hacer los estudios para prevenir el cáncer del útero y mamá. También se trabajó con niños que tenían problemas de salud y bajo pecho. En esas charlas también se hizo el curso de primeros auxilios. También sacamos fondos para los viajes de jóvenes y grandes que se intercambiaban las enseñanzas que de allí se aprendían muchas cosas. Y de ahí viajamos, por ejemplo, los de Eje y todo y intercambiamos viajes de ideas. Hermosos esos campamentos. No, no sabemos las historias. ¿Dónde viajaron? Se preguntarán. Entre los jóvenes y grandes a Mendoza fueron el grupo juvenil. El grupo del barrio de Marcia. A Córdoba se resuelve y hacia otros lugares que aprendemos a compartir con otras personas sin conocernos. Cómo tratar un grupo, cómo ayudar a los niños de apoyo escolar, hacer dulces, conducir una radio, hacer puré, tomate y muchas cosas más. De esos fondos también sacamos para hacerles fiestitas a los niños. O sea, ya salía el fin de año y ya les hacíamos fiestas a los niños de apoyo escolar. Yo lo único que le ayudaba y le pedía a Dios por salud. Yo me di el saludo. Nada más el cambio de todo. Hasta el día de hoy. También decidimos ayudar a niños que no podían pagar a una maestra que sabía 15 pesos o 20 en aquellos tiempos. Empezamos con 10 niños y después más de 30. Dirán ustedes quiénes eran los maestros. Paula Montenegro, Pablo Faría, Omar Figueroa, Ana Mendoza, Mario Cienero, Joana Mendoza, que ella enseñaba folclore a los niños. Todos a honor. Todo lo que brindamos en el apoyo escolar nos ayudó con algunos materiales. Adrián Jaime, Estela César, la señorita Lila, las fábricas de arco. En la carpintería del sanatorio nos hicieron el pizarrón. Después había en ese tiempo la radio alternativa. Teníamos un espacio para dar consejos que era sobre salud, huerta, cómo se lo mantenían. Recibíamos visitas de otros grupos. Las Peñas, la encrucijada. También nos visitaron ingenieros y españoles internacionales. Dios que me vino para, me mandó por algo acá. Yo siempre, yo soy muy creyente en Dios y por eso me tiene Dios. Para, yo digo, si Dios no me hubiera mandado acá, no hubiéramos, no sé, allá no hubiera tenido un futuro, no hubiera tenido nada. Porque antes este barrio se llamaba el barrio Corea. Le decían barrio Corea. Y cuando nosotros hicimos el grupo, que también, antes de eso, trabajamos con doña Matilde, doña Chochi, un montón, para que hiciéramos el barrio de la Merced, el tinglado ese, eso lo hicimos con la comisión nosotros. Porque yo también me metí con las cumbres, con todo, por todo lado. En las escuelas, no faltaba de las reuniones, de ayudar con los viajes de estudio, los chicos que fueron los viajes de estudio, de ir a las reuniones. Yo no sé cómo me daba tiempo, pero yo asistí. ¿Todo eso ayudando? No, pero no se imagina, hija, las cosas que me ha pasado, la gente que ha venido. ¿Cómo estaba formado el grupo? Había doctoras, enfermeros, psicólogas, que era la principal. Hay dos grupos, uno el Marietel, que saca fondo para hacer un botiquín y dar leche. Y el sopero comunitario. Y en mi casa, apoyo escolar, charlas sobre salud, entrega de semillas, y salíamos a caminar un grupo de mujeres. ¿Por qué sabíamos a caminar? Para ver los problemas de cada persona, cada persona. A invitarlos, que se vengan a las reuniones, pero ya cada uno ya sabíamos los problemas que tenía tanto el niño como la madre. Y así se ayudaron. Les cuento que se perdieron muchos proyectos y becas en distintos lugares y de distintas cosas para personas que querían aprender. Todo esto es gratis, como todo lo que se enseñaba era gratis. Les cuento que este grupo no tiene ideas políticas ni religión. Es para todas aquellas personas que se interesan hacer algo o aprender. También en el grupo se ayudó a personas que necesitaban sacar fondos para remedio o estudio sobre salud, como haciendo empanadas, chifas, loterías. Pérez, una pregunta. ¿Esto lo escribiste vos? Yo lo escribí en la letra pero lo escribí en aquel año. Digamos que era como un libro de acta de tus reuniones. Exactamente. Tenía todo. Los días, las fechas que se hizo, las boletas que se pagó, que se compró, que se... Todo tengo que la cosa del agua lo tengo. Agradecemos a todas las personas que colaboraron de una manera u otra para llevar a cabo los eventos para cumplir nuestros sueños y ayudar a uno al otro. A pesar que quedaron proyectos sin poder terminar, les doy gracias a Dios y a todos por ayudarnos. No, ¿sabes qué? Me gustaría juntar a todos los niños para conocer los nuevos. Acá, todo esto se hacía estudiando también porque no era nomás de venir y dar apoyo escolar. ¿Qué tenía? Taller primero para los maestros. Había un taller de trabajo de agentes educativos que se decían. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tengo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Por qué hago el apoyo escolar? ¿Qué espero de lo que estoy haciendo? Todos nos escuchamos, que todos nos respetemos, compartir enseñanza, aprender de todo, comprender la capacidad de cada uno, que los niños se sienten cómodos, no sentir la presión del adulto. de que los chicos salieron bien, los pude acompañar. También un poco por el amor al pueblo, ¿no? Amor al pueblo, que sí. El principal es el diálogo con los padres, ¿no es cierto? Los padres educarlos, los chicos, porque antes no había esos celulares. Los malditos ahora son celulares, porque antes se leía. Yo me crié en el campo, yo no tengo, yo tengo hasta séptimo grado. El sueño mío era de ser monca, no de ser mamá. Por ejemplo, había chicos pobres que no tenían zapatillas y a mí como me daban, o yo pedía y yo les daba y yo les enseñaba, ¿ustedes no tienen zapatillas que les sobren? O un pantalón o remera, traigan que a este niño le hace falta. Entonces, todos esos grupitos se acostumbraban a compartir todo. Ahora no, ahora los chicos, ah, mirar estos con los zapatillos que andan, mirar la ropa y... No hay esa humildad. Antes eran todos humildes, muy unidos. Bueno, lo principal sería que la mamá o el papá los respetar que se haga respetar con los hijos y que le den los valores de antes. Es una cosa muy linda porque yo a los míos les digo, usted tiene que ser humilde, tiene que ser honrado, tiene que ser trabajador y cumplir, ser puntual de ir a la obra que tiene que entrar. Son los valores que los niños tienen que aprender porque si esos niños, los hijos, como digo yo, ¿qué futuro les espera para criar a sus propios hijos? Siempre hablaba a la hora a la mesa. Ahí les explicaba cómo tenían que cuidarse los varones, cómo cuidarse las mujeres, cómo criarlos, con preservativos. Y cuando ustedes no tengan plata para eso, me piden. Les digo, yo no quiero tener nietos fuera de la casa. El día que ustedes tengan a su mujer, su marido, van a tener hijos, si no, no. No tengo herencia, les voy a dar techo y comida hasta que cada uno tenga su casa. Yo cuando yo fui a tener dormido, yo no sabía ni cómo tener un hijo. Primero crié a un hijo. Pero a mí, como siempre me gustó leer, leer mucho, entonces yo me pasaba revistas, revistas enteras. Yo todo eso iba aprendiendo. Y yo aprendí así. Miren, yo no tengo secundaria, no tengo nada, yo criada en el campo. salió, ella se empezó a ser libre, una mujer libre. ¿Entienden? Porque hay muchas mujeres que por miedo al marido, que porque dirán, no se querían venir a la reunión. Entonces ahí sacamos también todas esas mujeres así. Yo sí, yo siempre hice lo que quise. A tener gente acá. A ser, a ayudar a la gente, a ayudar, a tener, por ejemplo, el abuelo Jesús no podía manejarse y yo me lo traje acá. Yo era un hombre tan bueno y yo no tener padre, yo lo adopté como padre y lo traje acá. Y me dice Teruquita, me decía, ¿cómo puedo agradecer? Le dice yo por lo que me tiene. Pídale a Dios que me dé salud. Pídale a Dios que me dé salud. Estoy bien, porque cuando nació Marga, también me dio que tenía principio del cáncer. Y ¿sabe quién me curó? El doctor Pico. ¿Cómo? Él me trajo los medicamentos todos los meses y tuve tres años con el tratamiento y gracias a Dios hasta ahora. Y ahí te he de persona. Ya seguí con el tema de semillas y el tema de pollo. A mí por dar semillas me regalan todos los años pollitas ponedoras. Pero me regalan cien. Entonces, ¿qué hago yo? Doy. Tengo treinta familias, saco los cien, cuatro pollos, cinco pollos para cada padre. Y se los doy. Si todavía tengo semillas ahora, tengo que dar semillas de invierno. Estoy dando como ochenta semillas. y bueno, y ahora que digo yo al ingeniero que quiero que se armamos algunos proyectos. Me dice que sí, que puede armar un proyecto, por ejemplo, de una huerta comunitaria. Me está esperando que me manden las semillas y ya para empezar las charlas. Y sesenta y ocho ya. Yo con humor, eso sí, me gusta el humor, me gusta el... por más que esté en plena pandemia, así que, muy lindo, me gusta hacer todo esto. No, es algo hermoso, la vida es para vivirla. Por más que uno tenga problemas, digo, los problemas son opciones. Pero hay que tener mucha paciencia y mucha atención. Gracias.